John Vasquez, Cali había aceptado la oferta de los autistas, pero el jugador decidió quedarse en el deporte de Cali porque quiere jugar la Copa Libertadores. Dudamel quiere reforzar el ataque del cuadro verde y blanco, y por eso va en busca de un refuerzo desde Brasil. Hola, sean bienvenidos a esta deporte Cali News. John Vasquez, Cali había aceptado la oferta de Arabia Saudita, pero tomó la decisión de quedarse para jugar la Copa Libertadores. Figura en la final ante Deportes Tolima, John Vasquez dialogó en el bar Caracol tras tomar la decisión de quedarse en el deporte de Cali y contó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir al verde y blanco. He tomado la decisión de quedarme en el deporte de Cali. Y esperar para jugar la Copa Libertadores fue real la oferta por el mar exterior. Cali había mandado todos los documentos y solo estaba esperando el contrato. Cali había aceptado la oferta, era una buena oferta desde lo económico, me dejé ayudar por eso, pero por la cabeza friable con mi familia y la decisión fue de quedarme para hacer una excelente Copa Libertadores y ver si abre una nueva puerta con Tobásquez. Y sumó, tomé la decisión después de consultar con mi opinión de continuar 6 meses más en el Cali para jugar a Libertadores porque pienso que mi fútbol puede llegar más lejos que en Arabia. Y ahora ya me enfoqué en el Deportivo Cali. Por otro lado, contó cómo se prepara Cali para el torneo internacional. Estamos creyendo en nosotros mismos. Estamos conscientes de que es un campeonato muy importante en el que están las mejores de cada país. Sabemos que estamos para hacer una excelente Copa Libertadores. Esto dijo John Vásquez en declaraciones. Damel quiere reforzar el ataque. Este jugador llegaría desde Brasil. Es compatriota a la estratega de Minero y lo pidió para la Libertadores. Deportivo Cali ya arrancó tragos para la temporada 2022. Teniendo en cuenta los retos a nivel local como ratificar su título de campeón de Colombia. Además, de entrar en el panorama internacional para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante el reto, Rafael Dudamel ha puesto sus ojos en un compatriota suyo para poder destacarse en el certamen continental. De acuerdo a la información del portal Lance, el venezolano Jefferson Zavarino está en los planes del cuadro azucarero. Deportivo Cali quiere refuerzos para disputar la Copa Libertadores. Tiene en mira a Zavarino. El equipo, que es comandado por Rafael Dudamel, buscó al club de Minas para iniciar la contratación del jugador. El club ofreció un contrato de préstamo a un año hasta finales de 2022. Luego de no poder contar con Ibargüen, ahora buscar a un jugador venezolano en lo que fue en el 2021 jugador. Disputó un total de 18 compromisos con Atlético Mineiro, aportando un total de 5 anotaciones. El valor actual del atacante en el mercado es de 8 millones de euros. Pues bueno gente, con eso concluimos noticias del día de hoy. No olvides como siempre like, comentar suscripción, seguirme en todas mis redes sociales. Los links como siempre los encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo. Como este, yo me despido por el video y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Este ha sido el informe de Deportali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. ¡Gracias!